Música Que bella es la vida Ay, pero que calor está haciendo Pero que ahí está la vecindita Vilmita Porque ahora se tiene que hacer Esa pijamada, uy Yo creo que de mi casa viene todo este aguacero Todas las lavadas Que hace mi abuela Ay, mi bebé, si ahí está Ay Vecinita Vengo a decirle algo importante Hola, vecinita Hola, vecina Uy, que guapa Milagro de Dios Vengo y si tenía bastante no venir, la verdad Pero les traigo cosas buenas, ¿ven? Cuente, cuente, ¿de qué se trata? Yo pues Ah, mentira No, mire Es que les quería decir Ah, mire, por cierto, me pinto Norita Ay, qué bonita Va, creer que me dijo que era un color bien ¿Se la tejo bien? Sí, es que me contó lo que le pasó a usted y a Violeta Pero el punto es que, mire Especialmente Norita y Violeta me dijeron de que hicimos la pijamada La que nunca hicimos, de que solo así, vea, habladas y habladas Ahora es la noche, hagámosla Vamos, prima, vamos, vamos Momento, momento Está volviéndose en mi casa No, 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 momento En mi casa, aquí pues Y hacemos un relajo a los chicos De lo guapos que son Y como que Ya le escuchamos hablar de Juan Ay, sí, son los maravillas Hablar de su Juan Él es mi hombre perfecto Bueno, pero ya no de picarona ¿Con quién? De muchachos, digo, de hombres De todos mis hombres Lo de ustedes Nosotros no tenemos que le quede Claro Nosotros somos solterones Bueno, ya viudas Solteras Viudísimas Pero, ya está Me doy la candelita Pero ahora a veces nos confía Bien Como que te describe a usted Sí, vecina, y comemos y gozamos ¿De comer, sí? ¿Cómo usted? Gozalo Que le gusta el relajo Pero bueno, le voy a avisar a todas las vecinas Le voy a escribir Y a la que no me conteste Le pego la llamada Y si le contestas la llamada Pues la regó Y se lo pierde No, hombre, pero es que la idea es que vengan Todas Es que todas se me quita Violeta, Norita Y a ver Sí Yo hubiera preparado entonces Mire, usted se ha llenado hasta la nariz de labial Ay, mire que cuando como me pasa eso Ay, mire que cuando como me pasa eso Ay, el beso que le dieron Es de alimentar ¿Y cuál beso? ¿Y por qué me pega? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¡Por Chuca! No soy Chuca Soy Chuca La saliva trae aquí de los besos Mire, hasta ahí se le nota que a ver como la han agarrado Ya ven como son de cizañosa Bueno, ya le vine a avisar No sé, Juan se aprovecha de usted Usted no se deje de cuero Ahí los veo a la noche ¿Se cuida? Mire, yo me voy a venir temblando porque me van a venir Ay, aquí les trajo Ay, qué emoción Eh, muchachos, apúrense Eh, que les abunden Eh, que les abunden, muchachos Eh, el día de trabajar Eh, pongámonos las... Eh Ahorita Tenemos que trabajar, muchachos Y la casa no se paga sola ¿Ustedes piensan bien? Sí, bien que sí Y... 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 Ya está bien Ah, ah, ahora ya está delicada Sí, bien Ahora ya hay que ir a trabajar, ve ¿Papá? ¿Qué quieres? Después que no te da la ropa Pues valieron, ¿verdad? ¿Cómo estás trabajando abajo? ¿Y qué quieres? Eh, ahora se hace la víctima Digo, víctima ¿Y de qué están hablando? Lo que hace que le hace día Que... Ay, no, y su niñita Que... Ay... Que... Ay... ¿Quién le hacía así? De verdad ¿Quién le hacía así? ¡Usted! Lo agarró feo Miren, vamos a hacer sentarnos y le cuento Ahorita le voy a contar a ver que se ve Neta, me lo juro Me lo juro Me lo juro Me lo juro Ey, yo... Yo creo que se le salió la bicha interna Que lleva adentro Mira, venga, para que hay un medio, ve No, 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 no les creo Ay, ve, aplártese No, 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 no Cuidado Ey, yo no sé que había tomado O a saber si andaba así porque la María lo había dejado No sé Pero míreme nosotros Dándole comida a los chivos Estábamos poniendo los sacos Y era Ay, muchachos Que eso está muy pesado Y que usted está bien musculoso Que no sé qué Va a tocar Sí, sí, sí A los rajos Todd le tocó todo No No Ustedes inventaron Está el compañero E tuning No, de lejito le dije yo, Cruz, de lejito, papá. Así le hacía, papá. Así le hacía, papá. No, yo le dije que había tomado, güey. Yo lo único que estaba tomando era el agua que me daba la delita, pues, que era para bajar. Ay, tal peine. Ay, tal peine. Hasta así le hacía como le acabo de hacer, se metió los dedos en la boca. Me acuerdo que fui a un día delito, es que no me acuerdo. Ey, eso lo explica todo. Sí, sí. Mire, la delita la vez pasada yo perdí, yo no podía hablar bien, se cuesta. Ey, mire, pero es que... Es que agarrarle algo a la delita es un arma a doble filo, men. Miren, muchacho, yo me tomé un agua, fíjese que estaba... Que estaba ahí, que yo andaba sed, yo me acuerdo que andaba sed. Y me tomé esa agua, pero... Yo eso todo lo que me acuerdo. No, hombre, yo y nosotros cuando trabajamos estábamos, llegó todo... Y como es que llegué aquí, usted, que estaba dormido aquí. Sepa. Ey, pero miren, muchachos, disculpas ahí por... Si ahí hice alguna cosa ahí que está buen de vida, discúlpeme. Ey, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. No, pero yo me bañé bien después. No voy a hacer, tío. Qué feo, usted. Imagíneme, hubiera visto mi amarillita así. Ah, que hubiera pensado usted. Perdió todo el caché que tenía. Asegurarse de algún... ¿Cómo se dice? ¿Mal espíritu? El niño se lo llevó para hacerle cualquier cosa. La risa para quebra. Ah, no, mire, hombre, no, Dios no quiera. Y lo... El nombre, mire, compañero, tiene razón. No, así discúlpenme. Lo jugó, va. No, discúlpeme, compañero, pero... Ey, no, hombre. A mí, usted no, tenga cuidado, hombre. Uy, 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 uy. Usted va a hacer jugado, va. No, hombre, búscalo. Quizá usted lo está jugando ahorita. Peligroso. Hombre, tenga cuidado. Ey, no, hombre, disculpen, muchachos. Yo pienso que vayamos a trabajar y... Dejemos atrás este malentendido porque... Uy, mire, qué. A conveniencia, va. No, venga. Ey, yo no sé. Está bueno, pues, va. Porrón, y cuenta nada, pero, ey, de lejito no voy a hacer. Eh, pero de lejito lo voy a hacer. Ey, voy a cerrar. Ah, sí, sí. Ey, pero de lejito lo voy a hacer. Ey, voy a cerrar. Ah, cierre. Sí, el panador ahí. Abrita, una papadita, de ahorita, de ahorita. Vamos a hacer cosas bellas. Sí, sí, sí. Quiero ver la tarea. Mmm. Ya ves, así tiene que ser. Primito, mire que con eso que me han dejado a mí cuidándolo a usted. Tengo que ver que no se hagan nada. Yeah. Tengo que ver que no se hagan nada. Sí. Bien, ¿eh? Toda la vida me como que me encaballo a su peor. Ah, sí me gusta. Hágale, sí. A mí me gustan darme los suelos colentos. Ay, se me iba a caer. A mí me gustan darme... Ay, me maríen. ¿Por qué así? No, mire, es que... No, 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 no. Tanto, Dios, mire. Mírale a Diosita de que llueva cuando ya hemos encontrado con la Violeta. Ay, qué vecino. Ustedes en la gente... En su casa uno no sabe qué hacen. Pues sí. Ponémonos mejor. Nos va a agarrar el agua en la calle. ¡Buenas! Violetica mil colores. Violeta. El producto. Digo, la vecinita. Ya no vamos a ir para adelante. ¿Y eso? Ustedes por aquí, muchachos. Miren, este... Ahí nos comentó la vecinita de que no le había caído el mensaje de Vilmita, va. ¿Cuál mensaje? ¿Mensaje de qué? Ya ves, no está pendiente, va. Lo que pasa es que con lo de la pijamada lo vamos a hacer en casa de Vilmita. Ay, ya se decidieron. Ya nos escribió, nos mandó un mensajito de que se va a hacer una pijamada y que se va a hacer en la casa de Vilmita. Ahí la vamos a hacer entonces. Ajá. Así que mire. Llévese una pijama súper rica y usted como siempre sexy, nunca insexy. Ay, odio. Mire usted. Usted lo dice más, más, más perfecto que yo. Obviamente, vecina. Usted lo dice por el nivel. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Siempre sexy, nunca insexy. Eso sí. No, pero tiene que hacer el movimiento. Siempre sexy, nunca insexy. ¡Aaah! ¡Ay! Mire. Mire, vecina. ¿Sabe qué? Mejor voy a ir a traer mi ropa. Mire, me voy a ir temprano porque me da miedo. Sí, pero no se puede hacer tan rápido. Si usted tiene ahí una sugalgura o algo así, lleve porque la verdad yo no tengo dinero en mi situación. Ahorita está... Ay, mire, no se preocupen. Aquí lo importante es compartir, hablar un poquito de cada cosa a nosotras, qué sé yo, cosas así. Y mire, la vamos a pasar bien. Pero temprano porque la noche da miedo, más con la risa macabra esa. Pues sí, por eso voy a traer mis cosas y me voy para donde haré. Ajá. ¿Puedo dejar? ¡Uy! Este montón de perros de mi tía usted ya es. Ya se la van a comer. Mire. Porque está buena. Buenísima dirá. Pues sí le pasa. Vámonos Nora que no va a caer en el agua. Adiós. Nos vemos. Adiós violenta, digo violenta. Adiós. 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 Adiós.